Dios está activando cosas fuertes en este noviembre y nos prometió un tiempo glorioso de noviembre a noviembre y ya estamos oyendo testimonios tremendos y tal como el Señor nos inquietó hacerlo hoy vamos a orar por la restitución de todas las cosas que nos fueron quitadas, robadas o que hemos perdido de alguna manera y ¿sabe? hoy Dios va a hacer cosas bien fuertes y hoy va a haber una activación de un manto especial relacionado con la restitución espiritual es más yo podría orar ahora para que usted y usted en su casa reciban esto pero si usted tiene un entendimiento espiritual o una revelación de lo que es la restitución entonces usted le va a poner otra fe y el fruto va a ser diferente cuando hagamos la oración porque usted va a declarar de otra manera con otro entendimiento así que la fe viene por el oír la palabra yo oro para que estos versículos se vuelvan reales en nuestro espíritu y usted pueda capturar esto ¿cuántos están listos para eso? así que tiempo de restitución vamos a orar por restitución saben que a lo largo de nuestras vidas nosotros por no conocer al Señor o por vivir una vida incorrecta o por confiar en personas que hicieron cosas no sé o simplemente por situaciones fuera de nuestro alcance perdimos oportunidades perdimos relación con seres queridos perdimos un negocio perdimos alguna herencia tal vez uno dice no yo no perdí ninguna herencia pero tal vez tus padres tenían que haberte dejado una herencia y por causa de que el vicio los atacó o un problema de enfermedad o lo que sea y no pudiste tenerlo pero saben que tengo la inquietud de que hoy Dios traiga una restitución de todo lo que es suyo sabe en el plan de Dios está que usted reciba restitución de todo lo que le fue quitado pero si usted entiende ese plan usted va a orar de otra manera cuando llegue el momento así que le animo a que usted abra su corazón y capture esto porque puede estar puede estar a punto de empezar a vivir un tiempo sobrenatural de bendiciones que ni siquiera se imaginaba y no esperaba y algunos ya lo esperaban pero lo que viene es superior a eso lo creo o no le dije señor yo voy a hablarles lo que me mostraste pero señor yo les voy a decir lo que entendí acá en la palabra que vos vas a restaurarle y restituirle todo 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 lo que fue quitado señor porque tenemos ese derecho legal que Cristo conquistó en la cruz él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y eso es no solamente la salvación de nuestras almas la comunión con Dios sino que lo que se perdió también es el derecho a la protección sobrenatural de Dios o que en su momento Adán quedó despojado de esa protección el caminar fuera del favor de Dios entre otras cosas lo que el hombre perdió también fue el tener todo como tenía Adán en su presencia en la presencia de Dios y muchas cosas cambiaron y en vez de trabajar y ver el huerto como él lo estaba viendo tuvo que ver cardos y espinos en un montón de cosas y el plan de Dios cuando vino Cristo a la tierra era traer abundancia para nosotros en todas las áreas bendición en la familia en los hogares y en todo pero también parte de eso tenía que ver con una bendición especial que es restitución de todas las cosas le digo Señor si estamos por hablar de restitución decime cuánto podemos hablar hasta dónde qué es lo que te voy a restituir eso me dijo lo que sea pero mira que puede haber muchas cosas eso me dice me llevó una palabra y me mostró cómo él cuando restituye puede restituir hasta ciudades enteras dije wow no creo que alguno haya perdido una ciudad entera pero yo creo que Dios le puede restituir usted sabe que Samuel el profeta en un momento que había tenido una victoria establece una marca dice tomó luego Samuel una piedra la puso entre Mispas y Zen y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová conoce esa porción conoce esa palabra hay muchos negocios cristianos que se llaman Ebenezer podríamos ser una cadena de Ebenezer que quiere decir piedra de ayuda y dice hasta aquí nos ayudó el Señor eso fue después de una guerra de una victoria sobre los filisteos y dice así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel escuche las cosas robadas o perdidas o las oportunidades perdidas o los regalos de Dios que se nos escaparon de las manos pueden haber pueden haberse ido por dos o tres circunstancias diferentes una puede ser una obra del diablo una obra del infierno otra puede haber sido por nuestros propios errores y otra por cosas que no teníamos nada que ver pero pasaron y bueno ahí está y se las perdió pero ahora es tiempo de recuperarlas me creo o no acá el profeta Samuel había tenido victoria sobre los filisteos y acá está por hablar de restitución de ciudades y me impacta los filisteos en la Biblia representan el mundo espiritual y los demonios quiere decir que si algo le robó el diablo usted lo va a tomar y lo va a recuperar si lo cree y me dice un amén para ayudarme que sea que está ahí bien entonces dice así después de que puso la piedra de ayuda y puso hasta aquí nos ayuda el Señor dice así fueron sometidos los filisteos gloria a Dios porque Cristo puso al diablo bajo nuestros pies y esta parte me gusta y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel los filisteos ¿sabe una cosa? hoy vamos a orar y vamos a decretar la restitución de las cosas que le fueron robadas pero no solo eso sino autoridad completa contra el infierno y vamos a declarar que no van a volver a entrar más en nuestro territorio ni con nuestros hijos ni en nuestras familias ni con nadie y el diablo no se puede meter con nosotros porque así como está debajo de nuestros pies así como acá nunca más volvieron a territorio de Israel no le voy a dejar que entre a mi territorio lo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo cree lo recibe lo toma eso me gusta y ahí viene la restitución y dice y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los que los filisteos habían tomado restituyeron ciudades le dije señor si le digo a los hermanos que pide una ciudad cada uno sabe el lío que armamos pero entendí una progresión que el manto de restitución puede crecer significa que usted puede recibir la restitución de aquello que le fue quitado creyendo en Dios confiando en Dios usando las armas de Dios y recibir la restitución personal pero si usted la recibe también la puede activar en sus hijos y en su familia y si su familia lo recibe usted puede activar en otros en otras personas en compañeras de trabajo eso puede ir más allá de usted mismo pero por ahora arranque usted y reciba usted la restitución la quiere o no la quiere quiero saber que más puede restituirnos Dios puede restituirnos personas personas tal vez alguien tuvo conflictos en su matrimonio o tuvo un conflicto con su hijo con su padre con su hermano con quien sea y no está teniendo contacto Dios puede restituir personas alguien dice no mi esposo no se fue pero ya no es el mismo de antes está frío duro restitución de personas Dios le puede devolver lo que era antes no sé si me entiende usted tiene autoridad como restitución de personas el escritor de Hebreos que no hay una certeza exacta de quien fue el que lo escribió dicen oren por nosotros confiamos en que tenemos buena conciencia y etcétera y el 19 dice y más os ruego que lo hagáis o sea la oración para que yo os sea restituido o sea que oren para que haya una restitución de personas Dios va a restituir cosas y va a restituir personas ¿cuántos creen eso? que Dios se lo va a entregar de esta manera ¿sí o no? ¿qué más restituye Dios? Dios también puede restituirte tiempo perdido algunas cosas que podrías haberlo hecho de otra manera y podrían estar terminadas se demoraron a veces por cuestiones ajenas a nosotros otras veces por cuestiones espirituales otras veces por nuestra propia negligencia y otras veces porque el diablo a veces tiene un plan de contención para no dejar avanzar nuestras cosas o las cosas que tenemos en Dios o nuestras cosas personales entonces el Señor restituye el tiempo Él dice les restituiré el tiempo que robó el saltón el revoltón la oruga y todo ese ejército que vino contra ustedes ahora ¿cómo puede Dios restituirnos tiempo? si todos tenemos 24 horas salvo que Dios diga Él es Dios puede hacerlo bueno desde mañana vos, vos, vos y vos van a tener 30 horas por día usted se va a levantar la mañana y va a tener 30 todos andan corriendo a usted le va a sobrar tiempo Dios no va a hacer eso ¿y cómo puede restituir el tiempo que se perdió? ¿sabe cómo lo hace Dios? a través de algo que se llama aceleración de los tiempos quiere decir que algo antes te llevaba tres años para lograrlo ahora Dios va a hacer que te lleve un año tal vez estabas llevando una carrera universitaria y no la estás pudiendo terminar y ya pasaron todos los años que tenían que haber sido la carrera y todavía te falta un pedazo y no estás llegando Dios te va a dar restitución de tiempo y vas a empezar a sacar materias una atrás de otra y vas a decir parece sobrenatural es que es sobrenatural porque Dios restituye tiempo ese negocio que no despega hace cinco años en un año se va a poner en el lugar que tenía que estar ese ministerio que está trancado y que no arranca Dios dice les voy a restituir tiempo cuando hablamos de restitución hablamos de que Dios hace la obra completa lo quiere o no lo quiere Dios también restituye llamados hay personas llamados comunión hay personas que recibieron un llamado de Dios o que tuvieron un encuentro de Dios con Dios y dejaron dejaron el cuerpo de Cristo siguen siendo cristianos pero ya no caminan con Dios o perdieron su llamado tenían un llamado a servir en alguna manera y ya no lo hacen más Dios restituye llamados hay un caso muy interesante el caso de Pedro el apóstol Pedro él se dedicaba a la pesca profesional un pequeño empresario de la pesca y se encontró con Jesús y en la misma barca el día que tuvo la pesca más grande de su historia empresarial Dios le llama y le dice desde hoy serás pescador de hombres y la Biblia dice que él recibió ese llamado tan fuerte y si dejándolo todo lo siguió y empezó a orar por enfermos y a predicar la palabra y a ser un hombre de Dios y caminó con Jesús ahora el día que a Jesús lo apresan para hacerle un juicio injusto y llevarlo a la cruz la situación se puso tan fuerte tan difícil y tan tensa que el carácter no le dio y él aflojó y bajó los brazos y dijo no lo conozco hasta se empezó a portar como inconverso para que no lo confundan con él y crean que él no iba a estar que él no era parte de ellos lo negó y después de negarlo él sintió el quebrantamiento a la vida y le dice que lloró amargamente y no se sintió capaz de acercarse a Jesús de nuevo y ¿sabes lo que pasó? volvió a agarrar su viejo barco y volvió a su viejo trabajo a hacer el Pedro de antes otra vez sacando pescados en vez de ver la gloria de Dios en su vida no está mal que saque pescados muchos buenos pescadores me están mirando pero el problema fue el retroceso ahora cuando Jesús resucitó él estaba con los muchachos le dijeron Jesús resucitó y viene para acá dice que lo vayan a encontrar en Galilea y yo creo que Pedro se espantó y dijo no tengo cara para ir allá después de lo que dije de lo que hice y que me volví por ahí no tengo cara para ir a verlo entonces Jesús le restauró la comunión porque Dios restituye todas las cosas y le dice a las mujeres que lo habían visto resucitado avísenle a los discípulos que los voy a ver en Galilea pero no le dijo solas y dijo avísenle a los discípulos y a Pedro también cuando escuchan el mensaje dice no yo no voy mira dijo que vos tenías que ir le dice la mujer ah los nombró a todos los que tienen que ir no 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 a vos solito tenés que estar y él fue y cuando se encontraron Jesús simplemente le preguntó ¿me seguís amando? sí pero te fallé pero ¿me seguís amando? sí señor vos sabes que te amo entonces recupera el ministerio quiero que alimentes mis ovejas a pacientes mis corderos y él le restauró el ministerio y más que antes porque tiempo después solo Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos ¿sabes una cosa? Dios va a restaurar la comunión Dios te va a restaurar el llamado Dios es Dios de restitución hay cosas que perdimos por nuestra propia cuenta pero Dios te las va a restaurar y te las va a restituir sé que hay personas que me están mirando y que se apartaron del Señor y a veces no tienen ni siquiera ánimo de volver a entrar a una iglesia para compartir la adoración con el cuerpo de Cristo pero quiero avisarte que Dios te está llamando volvé a tu casa volvé a tu casa espiritual el Señor dice vengan todos y da tu nombre y te dice yo también a vos te quiero no solo para que te sientes y no pierdas tu salvación sino para que me sirvas como te prometí que me servirías ¿sabe una cosa? vienen tiempos en que Dios va a restaurar a miles que en este momento necesitan ese llamado y ese abrazo del cielo Dios se lo está dando ahora este es tiempo de restitución este es tiempo de restitución de todas las cosas ahora la restitución a veces viene como la de Pedro él lloró y nada más hizo eso y Dios le regaló la restitución hay restituciones que vienen solo espontáneas por la soberanía de Dios hizo por su propia voluntad pero la restitución en la mayoría de los casos la tenemos que pelear y la vamos a pelear así que ¿cómo peleamos la restitución? y la peleamos con las armas espirituales nosotros tenemos armas poderosas las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas usted tiene la potencia de la oración en su boca para ordenar la restitución usted tiene la autoridad que Dios le dio y le delegó para servirle porque toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra y usted puede ejercer esa autoridad para hacer que el diablo devuelva aquellas cosas que robó y para que se restituya aquellas cosas que perdimos o que se la entregamos al enemigo por causa de errores nuestros pero tenemos esa autoridad tenemos nuestras herramientas financieras la obediencia a Dios en todo lo que decimos cuando hacemos pactos con Dios todas las cosas son elementos poderosos que activan la restitución que vamos a tener hay un ejemplo muy fuerte que le quiero mostrar como se pelea David estaba teniendo un problema no lo dejaron ni siquiera pelear en una lucha que tenía y venían medio bajón y él vuelve y cuando David y sus hombres llegaron a Ciclac la ciudad encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas hijos e hijas habían sido llevados cautivos David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas cada vez que viene el despojo viene el desánimo pero tenemos que salir de ahí para la restitución y la restauración de las cosas también habían caído prisioneros las dos esposas de David no me diga usted algunos jóvenes pastor yo tengo el mismo corazón de David yo también quiero dos esposas no sé mira que vas a tener dos suegres pero la situación de David se puso complicada porque no solamente perdió todo y perdió su familia sino que estaba perdiendo hasta lo más valioso que él tenía humanamente hablando que era el ejército de los valientes de David que ahora se estaban volviendo contra él el versículo 6 dice David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero David me encanta cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios ¿sabes? la clave para pelear por tu restitución de todas las cosas es que aprendas a confiar en Dios y recibir lo que Dios te da ¿cuánto van entendiendo? ¿sabes? cuando yo estoy hablando de que Dios va a empezar milagros de restitución hay personas que están abriendo su corazón y reciben esto y Dios ya empezó a mandar ángeles por todos lados a trabajar para activar la restitución pero hay otras que están y dicen ah no que va a hacer conmigo eso no sé por qué no creo que Dios no lo hagas así porque si no no vas a recibir nada la clave en Dios es saber oír en fe lo que Dios dice o lo que la palabra dice cada vez que el Señor Jesús hablaba Él sabía por eso decía el que tiene oídos para oír ese tiene que oír así que si usted tiene oídos para oír en fe estos versículos actíbelos para usted y captúrelos y sea alguien que cree la palabra la palabra dice confía en el Señor y serás seguro y dice creed a vuestros profetas y seréis prosperados abrite al Señor y creele a Dios para que venga una restitución extraordinaria como la que creo que en los últimos años no la viste nunca viene algo nuevo poderoso y fuerte así que ahí lo tenemos a David quebrantado llorando por esto y entonces él se fortalece en Dios confía en su Dios así que le dijo al sacerdote Abiatar hijo de Ajimec tránganme el éfod y tan pronto como Abiatar se lo trajo David consultó al Señor para lograr y pelear una victoria para restitución de todas las cosas tenemos que aprender a depender de Él el que te va a traer la bendición es Él no es otro ¿cuántos entienden? no viene de aquí de allá viene del cielo entonces confía en Dios y empiece a depender de Él consultó al Señor es Señor ¿cómo lo hago? y Dios te va a dar estrategias y formas para ver cómo recuperas lo que es tuyo ¿me sigue o no? Señor debo perseguir a esa banda los voy a alcanzar persíguelos le respondió el Señor vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos así que Él salió escuche dice el versículo 17 David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente eso fue mucho tiempo de pelea ¿sabe? otra de las maneras que tenemos otra de las marcas que tenemos que establecer para restituir es pelear y no bajar los brazos aunque la pelea se extienda un poquito en el tiempo tal vez peleaste para que tu esposo se convierta tu esposa se convierta para que tus hijos salgan de una mala vida o de la droga o para que se acerquen al Señor o quien sabe para qué pero quiero decirte no bajes los brazos seguí peleando porque estamos a las puertas de ver un derramamiento extraordinario sobre tu vida así que dice que pelearon hasta el otro día a la tarde y David aquí vamos esta es la parte que me gusta y David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas nada les faltó del botín escuche dice que David recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado ¿cuánto recuperó? todo grítelo ¿cuánto? todo y dice que nada faltó del botín ni lo grande ni lo pequeño ni hijos ni hijas ni ninguna otra cosa de los que les habían quitado ¿qué les faltó? nada ¿qué recuperaron? todo perdón ¿qué les faltó? nada pregunto ¿qué vas a recuperar? todo ¿y qué te va a faltar? ¿lo cree o no lo cree? bendiga al Rey si lo cree para estar tranquilo ¿saben? dice nada les faltó del botín ni grande ni pequeño ni ninguna cosa que les habían quitado cuando empiece ahora el tiempo de la restitución pida todo no casi todo porque algunos por ahí señor y ya recuperé por lo menos el negocio y ya tengo esto y no, no, no ¿qué es lo que hay que pedir? todo por ahí ejemplo hay gente que perdió su casa y le llevaron todo hasta la cucha del perro entonces gracias señor porque recibí mi casa no tiene la cucha pero no importa compro otra no, no, no diablo la cucha todo lo que era mío lo quiero acá como tiene que ser todo ahora ahora cuando a usted le fue quitado algo Dios va a ordenar que se lo devuelvan si usted lo cree y lo pide y lo pelea con armas espirituales pero hay algo más el diablo va a pagar caro haberle tocado las cosas ¿sabe por qué? porque la directiva de Dios es que se lo devuelvan con intereses en Deuteronomio hay varias leyes de la restitución donde hablaba que según el tipo de robo tenía que darle una quinta parte hacia un 20% o esto o aquello o aquello pero acá yo quiero avisarle algo no es solo que usted reciba todo sino que junto con el todo también tiene que recibir botín para recuperar lo que le fue quitado dice que David no le faltó nada de lo que llevó y David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado la gente llevaba todo adelante y pregonaba este es el botín de David este es el botín de David ¿sabe una cosa? viene recuperación viene restauración restitución de todas las cosas y viene botín también de lo que el diablo quiso robar y no se lo vamos a dejar ahora la restitución de todas las cosas tiene que ver con el reino una marca de que el reino de los cielos está en usted de que usted recibió el mensaje del evangelio y el reino de Dios está en pleno en usted es que haya restitución yo veo a Jesús que hay dos marcas que a él le muestran le muestran que el reino de Dios llegó a alguna parte le llegó a alguien fíjese que interesante esto en la historia de saqueo era un cobrador de impuestos impío dañino los romanos le daban permiso de cobrarle a la gente lo que quieran saqueaban a esa pobre gente siendo de su propio pueblo saqueaban para darle a los romanos y ellos se quedaban con una porción grande de eso y de todo lo que cobraban de más también se quedaban un hombre en esas condiciones igual quería saber acerca de Jesús y muchos conocen la historia subió un árbol porque la multitud no lo dejaba ver saqueo era petiso y cuando él va pasando Jesús se detiene le dice voy a ir a tu casa y él baja del árbol le prepara Jesús termina su enseñanza y se va a la casa de saqueo dice que la gente y aquí dice al ver esto muchos murmuraban diciendo entró en la casa de un pecador entonces escuche lo que pasó adentro saqueo puesto en pie le dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo devuelvo cuadruplicado y Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa este hombre también es hijo de Abraham escuche 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 pasaron dos cosas que fueron una marca una marca que le mostraron a Dios que la salvación llegó ahí la primera no estas dos cosas sino la primera y la básica es que este hombre cambió su forma de vida era alguien que era codicioso que no tenía escrúpulos para saquear a la gente y ahora le quería dar a los pobres su fortuna cambio de vida esa es una marca de que usted está con Dios la persona que encontró a Dios en serio cambia de vida ¿lo sabe o no? pero aparecieron dos cosas más que marcaron algo en el corazón del señor en ese momento número uno dice la mitad de mis bienes se los doy a los pobres era uno de los hombres más ricos de Jericó o sea que era una fortuna enorme y él se lo dio a los pobres ¿sabes qué? cuando el reino de Dios entra hay reducción de la pobreza de la escasez y de los límites económicos cuando viene yo me imagino cuando él cumplió esta palabra y empezó a entregar su fortuna la mitad de su fortuna que era mucho y se la mandaba a la gente más pobre no sé golpeaban la puerta en algún lado decía vengo de parte de saqueo no no venga ya no tengo más nada para darle me sacó todo le decía no no para y abría la puerta le decía mira tengo ropa nueva tengo estas alhajas tengo este dinero que me mandó estas monedas de oro también para vos y él decía saqueo me mandó algo a mí ¿sabes una cosa? hubo reducción de la pobreza tal vez usted camina con Dios y todavía no vio esa experiencia en su vida reclame porque para que para decir señor eso también es para mí tenés que sacarme de esas deudas tenés que sacarme de esa situación lo segundo que pasó es dice y si alguno he defraudado y alguno se miró y te dijo ¿alguno? este hombre no le erró a nadie a todos los agarró y si alguno es defraudado se lo devuelvo cuadruplicado ¿sabes qué? se activó la restitución cuando Jesús vio que había un cambio en la actitud del hombre pero además vio que se estaba produciendo reducción de la pobreza y en otro momento encima se produce restitución él dijo la salvación ha llegado a esta casa ¿sabe una cosa? este es el tiempo en que Dios va a completar su cristianismo y usted va a decir la salvación llegó aquí no solo cambié de vida sino que Dios me está transformando saqueo lo dio para afuera pero es la atmósfera que se genera de restitución y es la atmósfera que se genera también de reducir aquellas cosas que estaban afectándote en la economía así que ahora hay algo que es como una especie de ley espiritual y digo yo la quiero activar hoy yo quiero activar sobre usted el manto de la restitución de todas las cosas para que hoy empiece y en los próximos meses vengan transformaciones y escuchemos testimonios sorprendentes de la restitución y usted se recibe algo en su casa escríbanos y cuéntenos como Dios le está restituyendo cosas que usted no sabía que estaban ahí ¿sabe una cosa? Dios va a empezar a hacernos contar cosas tremendas en este tiempo pero no solamente le explico para que usted lo oiga o para que crea la palabra y empiece a pensarlo y a soñarlo y a quererlo y a aceptar la fe sino también voy a orar para que usted reciba un manto sobrenatural en esta dirección pero no solo eso sino que quiero activar esa jurisprudencia espiritual esa ley de la restitución este hombre hizo lo que hizo guiado por el Espíritu Santo se convierte y él dice dale la mitad a los pobres y le dice y devolvé a aquel que le robaste algo y sabe como le ordenó Dios que lo haga esa fue una iniciativa de Dios no de saqueo cuadruplicado ese es el botín de David eso es lo que viene de interés por lo que el diablo le tocó así que hoy vamos a orar y decimos Señor no solamente activamos ese manto de bendición sino que oramos para que hagas lo mismo que con saqueo y el diablo me devuelva cuadruplicado cuatro veces más aquello que me quitó aquello que me tomó aquello que me dejó fuera yo declaro en el nombre de Jesús que no me voy a quedar fuera de esto ahora así que si a usted le habían robado una casa ahora que tiene que recibir cuántas casas si a usted le robaron un negocio que va a hacer ahora si a usted le robaron no sé el esposo que va a pedir no, 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 no pido un esposo que valga por cuatro o una esposa que valga por cuatro cuántos entendieron lo que estamos hablando no me aparezca con cosas raras acá estoy convencido de que estamos a las puertas de ver cosas extraordinarias chau 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 chau